¡Hola! Yo soy Jime Ponch. Yo soy Andrew Ponch. ¡Dos, tres! Ya. Ay, no tengo gomitas. Una. Ay, no, qué asco. Y esto es... ¡Ya desafío! Ustedes ya conocen las reglas. Esta ruleta nos va a decir los retos que tenemos que hacer en este capítulo para decidir quién es el ganador entre mi hermano y yo. Obviamente, yo, pero bueno. Ándale, eso lo veremos en el round número uno. Los reyes no. Ok, este juego se trata básicamente de que vas a tener que ir soplando todas las cartas hasta que se caigan de la mesa, excepto los reyes. Si tiras un rey, eso te perjudica a ti, porque al final, quien haya tirado todas las cartas y se haya quedado con más reyes, es el que va a ganar. Ok, ¿estás listo? Listísimo. ¿Listo tú? Ok. Una, dos, tres. ¡No, iba a un rey! ¡No llego hasta allá! ¡No! ¡No! Oye, ella está empujando a mis reyes. No vale, ¿eh? Ya acabé. Yo ya acabé. No, no, no. ¡No, no! No, no. No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡No sé si no! ¡No! ¡No! Automáticamente cuando Andrés tiró la carta que no tenía que tirar, o sea, un rey perdió. O sea que yo soy la ganadora de este reto, pero no te preocupes porque todavía tienes otra oportunidad en el round número dos. ¡Resorte unicornio! Literalmente como el nombre lo dice, tiene que quedar un cuernito de unicornio porque nos vamos a poner las banditas en la frente, vamos a atorarlo aquí y el chiste es que quede el cuernito y quien lo logre primero va a ganar. ¿Estás listo? Listo, sí, mi amiga. ¡Estamos listos para el reto! Ya tenemos nuestro resorte de unicornio. En tres, dos, uno, ya. Quédate, quédate. Ahí está, ya. ¿Sí, no? ¡Ay, babá! Tiene una... Lo siento, pero te has perdido. Pero vamos empatados, así que eso solo lo define. Él en el pelo. ¡Desafío final! ¡Bienvenidos al desafío final! ¿Y ese olor? Estás listo porque tú empiezas este reto y tienes que adivinar con los ojos tapados qué es lo que hay abajo de esta caja. ¿Estás listo? Listo. Ok, una, dos, tres. Ya, huele, huele. ¡Ahí, acércate! Uno, dos, tres, cuatro... No sé qué es el mar de camarones, dos. ¿Camarones con qué? No tengo idea. Tu última respuesta es... No, pues camarones con garbanzos. No, es camarones con chícharos. ¿Estás listo para tu segunda lata? Sí. Dos, uno, cero. No sé, huele a una fruta. No sé, sandía. Melón. Última respuesta. Melón y durazno. Solo es durazno y carambola. No tuviste ninguna bien, Andrés. Así que vamos a ver cómo me va a mí. ¿Estás lista para tu primera lata? Listísima. Ahí está tu lata. Tres, cinco, cuatro, tres, dos. No manches, no huele a nada. Uno, ya. ¿Ya, ya, ya? No me huele a absolutamente nada. Oye, ¿por qué haces trampa? No me huele a nada. ¿Qué no huele a nada? El arroz. Respuesta final. ¿Arroz y solo es con salto? No. ¿No? No. Solo arroz, la verdad. No tengo ni la buena idea. No, es slime. No huele a nada el slime. Ve, huélelo. Sí, huele a slime. Claro que no. A mí sí me huele a slime. Ok, listo para tu siguiente objeto. Ahí está tu lata. Ay, no quiero oler. Ay, Dios. No te comites. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, levántate. Y sí, son dos cosas. Ay, no manches. Me huele a atún con algo. Atún con... Respuesta final, ya rápido. Con salsa. No. Has perdido el atún con sardinas. ¿Sardinas? Sardinas. Más. Precioso. Está bien. O sea, que... Perdimos los dos. Y tenemos castigo para los dos. Así que, producción, ¿cuál es nuestro castigo? Está bien. Abajo de esta caja está nuestro castigo. Y si hay agua y un vaso significa que es algo que nos tenemos que comer. Así que, veremos qué hay. ¿Listo, Andrés? Una, dos, tres. Oh, my God. Diez segundos en la boca. Uno tiene fresas con catsup y el otro es sardinas con atún. Entonces, nos vamos a ir con sardinas con atún. Ay, qué asquito. Fíjate, qué asco. Lo voy a escupir a los cinco segundos, ¿va? Una. Ay, no. Qué asco. Es como si fuera pescado. Dos, tres. Ay, qué asco. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Y espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden mandar los desafíos que quieren que hagamos en la red de la arroba mundoni con el hashtag de desafío. Y pues nada, los amamos. Adiós.